Este fin de semana en la alcaldía de Coyoacán se llevaron a cabo las siguientes acciones para beneficio de sus habitantes. El alcalde Manuel Negrete Aria refrendó el compromiso de trabajar en conjunto con el gobierno de la Ciudad de México y coadyuvar en todas las acciones que beneficien a los Coyoacanenses en el marco de la presentación del informe de los primeros 200 días de mandato de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. El Jardín Hidalgo en el centro de Coyoacán se convirtió en el sitio ideal para que vecinos, vecinas y visitantes disfrutaran y celebraran del Día Mundial del Perro. En la calle Gilotzingo de la colonia Santo Domingo se llevó a cabo la jornada de salud en la que se brindaron alrededor de 300 servicios gratuitos a vecinos y vecinas de la demarcación. Se realizaron tomas de glucosa, mastografías y audiometría, entre otros servicios. En la Alameda del Sur se realiza la primera ExpoFest 2019 que concluirá el 28 de julio. Se presentan actividades de expositores de Oaxaca y Tabasco, entre otros estados de la República Mexicana. Para beneficio y seguridad de los habitantes de la demarcación, personal de la alcaldía reparó luminarias en el parque Hugo B. Margain en Copilco. Asimismo, como parte de los trabajos de sábado comunitario, se realizaron labores de poda, clareo, retiro de desechos y otros servicios en Avenida Universidad a la altura de la unidad habitacional Empleados Federales. En respuesta a un reporte del Centro de Servicios y Atención Ciudadana, CESAC, se llevaron a cabo trabajos de poda y clareo en Hacienda Temoluco, Colonia Villa Quietud. Coyoacán, trabaja para ti.